El cabrón que muchos de ustedes lo tenían en un nivel que era una chingadera bien pinche puesta hoy terminó siendo un pinche chihuahua Para toda la gente que de verdad ande preguntando de que opinamos de Gustavo Soto y Gus Gris díganselos en el chat que es un pinche que le faltan pinche para hablar en Mafia en TV le faltan, miren, de estos y si quieren se los prestamos hubo un chavo que se llama Gus Gris que entrevistó a Gustavo Soto que es el jaguar que aparentemente tenía algo que ver con el caso de Vani ok, bueno me tiró un p*** donde no pueden así cabrón y entonces el güey estaba conectado hace rato en vivo con nosotros, bueno, no con nosotros él estaba en su en vivo de TikTok y mandó a gente a decirme a mi chavo oye, ¿qué pedo? quiero hablar contigo, la chingada pero en vivo, no sé qué, la chingada y yo dije, va, hola, va te voy a desbloquear de TikTok lo desbloqueé en vivo, la chingada, no sé qué y entonces dije, va ahí te mando la invitación para poder hablar y me bloqueo y se fue Soto no mames, o sea güey, estoy bajando el pedo para hablar contigo y güey, me bloqueas no mames, güey güey, estoy invitándolo a este cabrón entonces seguramente por algo esconde por algo se esconde, ¿no? o sea, el pedo es que este güey por algo se esconde ¿qué esconde entonces? honestamente no podemos hacer absolutamente nada es la única oportunidad que voy a dar en Mafia en TV la única, no hay más no hay más, es la única Gustavo sale con la niñería de bloquearme ahí está, ahí está la niñería de bloquearme si no entra este c***o mañana subimos este video dejándolo en ridículo y hablando de qué p***o detrás de este cabrón en alcosa y todo o sea que nada de lo que dice lo sostiene con c***o no mames, güey